Munir sigue con la pelota ojo Munir el centro a quien busca Munir para donde Ter Stegen bueno segunda parte de este vídeo de este modo carrera que como sabéis en un vídeo hubiese quedado demasiado largo así que aquí tenéis ahora si nos jugamos las castañas contra el Manchester City un partido que supongo yo que va a ser bastante difícil hemos tenido que rotar porque hay jugadores muy cansados aún así vamos a jugar con jugadores muy cansados me da algo de miedo así que Suárez sustituirá a Lautaro y Dembélé sustituirá a Nabri y hará lo propio Cucurella con Grimaldo ha vuelto Mazarragui de la lesión así que Bellerín va a descansar porque lo necesita obviamente vamos allá aquí es donde se juegan las castañas ahí veis el trajecito amigos Rod, Johan que os gusta el tema de los trajes ahí lo lleváis teniendo en cuenta que el City es un equipo de nivel similar al Barça como abordáis este partido debemos ser cautelosos después de la justa victoria por 1-0 ante el Sevilla ¿creéis que podéis marcar más goles hoy? sin cambios abordaremos el partido con el City con la misma intención ganar como siempre no tiene por qué cambiar absolutamente nada el equipo está atrevasando un gran momento en Liga puede que ¿cuánto tiempo podréis mantener este nivel? siempre es lo mismo no dudo de que estos chicos pueden conseguir resultados fantásticos ya lo están haciendo no puedo pedir más sinceramente bueno vamos allá aquí está vemos a Kun Agüero vemos a Leo Messi vamos a iniciar partiditos señores donde se juegan las castañas de verdad la Champions League ahí vemos a Guardiola en banda vamos Leo Messi estamos en el camino hay que ganar Leo Messi para Frenkie de Jong Frenkie de Jong para Sergio Busquets Frenkie Frenkie con Cucurella Cucurella con Lenglet Lenglet por dentro con Busquets Busquets con Thiago Thiago con Mazraui Mazraui para Leo vamos Leo nos ha puesto Bertón en que bastante lento y vamos Usman minuto 3.50 vamos a tener el primer corner familia vamos a hacer la de siempre la trampita va a salir bien gol uruguayo que bien adelantarse pronto ya os decía que estamos bastante siendo bastante dominantes Thiago se la quita Bertong es muy lento Bertong no entiendo por qué me la voy a estar de Guardiola con Messi en esa banda y Marraui mira Marraui si es un avión se la quiere poner para Leo Messi ojo a la Port se va a medir con Messi y la pelota para Ederson va a sacar la jugada puntito hemos estado de recuperar Fernandinho juega con el hueco que ha dejado evidentemente Mazraui le va a llegar la pelota a Sterling Sterling rompe por dentro ojo bien Piqué porque ojo ahí porque digo yo ojo Sterling el centro en el área saca Busquets bien Dembélé ojo ahí Bernardo Silva otra vez vamos Kuku vamos Kuku no se te puede ir Kuku ojo el Kun Agüero bien Ter Stegen que digo yo que ahora que está de capa bueno que ya son los últimos años de Messi tendríamos que buscar un sustituto y Sterling que os parece dejadmelo abajo Busquets Piqué Piqué vaya falla de Piqué no te creo el gol que me nos han metido minuto 25 Leo Messi quiere centrar otra vez para un mando en Belén nada por centro nada Bernardo Silva sale con Rodri Rodri con Silva Rodri de nuevo para Laporte Laporte para Rodri Rodri para Bertongen Bertongen se quiere marchar de Luis Suárez se la da a Kevin De Bruyne le cae la pelota Sterling vaya palo de Marraoui nene el Kun Agüero papá para De Bruyne Agüero otra vez bien piqué ahora Marraoui ojo Tiago que tiene amarilla porque la falta ha sido de Tiago Luis Suárez para Frenkie de John Frenkie de John ojo Guzmán Dembélé que puede coger la moto en esa banda le cierra bien el lateral la toca con Busquets el de Badía con Tiago Tiago se la da para Leo Messi ojo Leo Messi aquí que es peligrosísimo Leo Messi Fernandinho aprieta ahí hombre Walker Kyle Walker con Bernardo Silva se quiere ir de Cucurella pero es imposible me encanta Cucurella tío Frenkie de John mira como se la pongo largo para Luchito Suárez último dos minutos de la primera mitad Luchito Suárez aguanta la pelota vamos Lucho se mete en el área Lucho para atrás Guzmán Dembélé 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 y ahora salen los negros con los ataúdes minuto 45 segundo gol señores y señoras aquí lo tenéis Luchito Suárez pisa área se la deja perfecta para Guzmán y Guzmán para dentro que dicen no va a quedar más creo que ya era el último minuto de la primera mitad debería pitar pita estas faltitas no me gustan nada parejo mira mira me voy a poner ahí porque siempre mira 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 lo sabía ojo lo sabía siempre hace lo mismo el FIFA siempre 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 bien 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 hemos sido listos sacar al City este córner el córner que se va dentro pues nada minuto 52 2-2 nos han metido dos goles en casa vaya tela vaya tela vamos Frenkie vamos Frenkie Frenkie con Ousmane Dembélé partidito bueno el de hoy de francés Ousmane Dembélé a ver si se la puedo hacer que va a decir ojo recupera Cucurella Cucurella con Sergio Busquets Busquets amada con el tiro se la deja para Luis Suárez entre los porteros que son superhéroes y las cosas tan raras que nos pasan Frenkie de Jong recupera para Cucurella Cucurella con Busquets Sergio Busquets abre para Mazerraoui también gran partido hoy del marroquí Mazerraoui por dentro buscando a quién a Thiago Thiago con Busquets de primeras Busquets otra vez Frenkie de Jong para Thiago Thiago se la deja para Dembélé mata a Dembélé llega hombre cómo no vas a llegar 2 minutos 67 y sale Leroy Sané miedo me da a mí esto Leo Messi con Sergio Busquets con Frenkie de Jong Frenkie de Jong el holandés con Guzmán Dembélé de primeras con Suárez la pelota le cae a Dembélé Dembélé se la quiere dejar a Frenkie de Jong chuta de Jong gol bueno 3-2 minutos 69 vamos a hacer cambios no me gusta que nos estén marcando tanto pero claro es que es un partido entre dos equipos hipercruifistas pues esto es lo que hay vamos a cambiar a los que están cansados como Puig y Busquets y al Toro Martínez obviamente tiene que salir un rato también así que vamos allá minutos 73 vamos allá va Mazerraoui Merino Gerard Piqué con Lenglet 3-2 ahora mismo esta pelota para Cucureya Cucureya con Frenkie de Jong Frenkie de Jong con Lenglet Lenglet con Miquel Merino Miquel Merino con Frenkie de Jong otra vez vaya partidazo de Frenkie de Jong la pelota le cae al Toro el Toro la suya esta es la suya vamos Torito vamos Torito para adentro para adentro 4-2 nos han marcado pero estamos pegando un vapuleo ahora mismo al City recupera Piqué vamos para allá Ricky Puch sale con Leo Messi Leo Messi con Merino Merino con Frenkie de Jong Frenkie de Jong ojo puede abrir para Urmán Dembélé que se puede ir solo otra vez vamos Usman la pelota le cae Leo Messi Leo Messi gol y el quinto la manita Pep Guardiola me sabe mal pero es lo que hay Pep minuto 83 Frenkie de Jong con Lenglet Lenglet con Cucureya Frenkie de Jong está haciendo hoy un partido para que le den el balón de oro mañana ojo el City que no se rinde De Bruyne con el Kun Agüero el Kun Agüero se la quiere dejar a Silva pero no Cucureya hace una cosa rara la pierde ojo el Kun Agüero ojo el Kun Agüero bien Frenkie ojo esa pelota gol madre mía pero que partido de locos Ricky Ricky con Mazraui Mazraui por dentro la aventura en solitario con Lautaro Martínez Lautaro Martínez se vuelve a dar la vuelta Lautaro se la quería dar a Frenkie ahora no sale Silva Silva con la defensa de seguida de Agüero Lautaro de nuevo el Barça por Frenkie de Jong el holandés delante tiene a Kyle Walker la pelota para Lautaro Lautaro para Merino podemos matarlo podemos matarlo podemos matarlo podemos matarlo no lo tiene fuera estadísticas de este partidazo 53% de posición para nosotros 47% para ellos 10 tiros 8 sellos bueno partido de locos 85% para ellos de pase 84% nosotros con el fin monestado puro y antes de acabar obviamente tenemos que hablar con nuestros amigos chiringuiteros cavernarios prensistas articulistas y oficialistas trajecito negro impoluto 5-3 en el Camp Nou ¿cómo van a dar vuestras posibilidades de clasificaros? pues no esto no lo han acabado es para un equipo de Guardiola y nos han marcado dos en casa tres De Jong sigue en plena forma ¿qué opinas de hoy? de De Jong hoy ha sido lo de De Jong hoy ha sido vuelvo a repetir para que le den el balón de oro mañana habéis terminado ganando por dos goles a pesar de haber empezado flojos estáis nerviosos por no haber marcado en la primera parte no gusta marcar cuando antes pero esto ha sido así a ti crack bueno y aquí se acaba otro capítulo de esta saga FIFA Manager espero que os haya gustado tanto este como el anterior el que hemos visto anterior a este y nada chavales va a tocar sufrir en el Etihad Stadium allí en Manchester pero de momento hemos tenido un partido repleto de cosas dale un like suscríbete y nos vemos en el siguiente chau